Un escándalo de grandes proporciones se presentó este día cuando la actriz Yalicha Aparicio, famosa por su participación en la película Roma, del director Alfonso Cuarón, recibió los embates de Sergio Goidi en Internet. Todo comenzó cuando el actor Sergio Goidi fue captado mientras brindaba su punto de vista sobre la nominación de Yalicha Aparicio en los premios Oscar, una reacción que no fue de labrado de los fans. En un video de la cuenta de YouTube de Ana María Alvarado se vio a Sergio Goidi siendo aparentemente traicionado por su pareja Lupita Arreola, quien captó el momento exacto en el que el artista criticó la actuación de Yalicha Aparicio y para colmo de los males la llamó e pinche india. La grabación mostró a Sergio Goidi mencionando que estaba indignado porque nominaron a una e pinche india que solamente se la pasó diciendo, eh sí, señora, no, señora. Además, en el clip se vio a Isaura Espinoza pidiéndole a Lupita Arreola no publicar la grabación debido a que es demasiado comprometedora, por lo que podría meter en grandes problemas al actor Sergio Goidi. El video no se detuvo ahí, ya que se escuchó a Isaura Espinoza apoyando la idea de que es completamente exagerada la nominación de Marina de Tavira y Yalicha Aparicio en los premios Oscar. De acuerdo con el portal SDP Noticias, las personalidades que destacaron en el polémico video eran Raúl Reynoso, Isaura Espinoza, Verónica, Gilberto de Anda y Omar Goidi. El video sobre la terrible crítica del actor Sergio Goidi se hizo acreedor a más de 420 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Fotografía, YouTube con información de Ana María Alvarado, el de Forma y SDP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.